Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido de Liga en el Camp Nou, Barça-Real Sociedad. Un partido duro, que ganó el Barça por 2-1, pero que ha podido empatar la Real Sociedad al final del partido tranquilamente. Yo creo que el Barça ha jugado mejor, ha merecido ganar claramente, ha sido superior, ha tenido mejores ocasiones, pero el Barça tiene la mente en la Champions League y está pensando en el Liverpool claramente. El mejor del partido, pues para mí, aparte de Messi, que no es ninguna sorpresa que el mejor de la historia haga partidazo tras partidazo, para mí el mejor del partido hoy es Arturo Vidal. ¿Qué partidazo del chileno? Yo creo que es el partido más completo que hizo desde que vino al Barça. En ataque, en defensa, en la presión, en cómo roba los balones, en cómo corre, en cómo deja el alma en cada minuto. Sinceramente, creo que del partido de Champions contra Liverpool, Arturo Vidal debe ser titular. Y si Arturo Vidal es titular en este partido, yo sinceramente lo digo de corazón, no vamos a tener ningún problema en sacar un resultado muy positivo contra el Liverpool. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!